El Palacio Federal Legislativo La Segunda Vicepresidenta Diputada América Pérez Al igual está acompañado del Diputado Diosdado Cabello Rondón Para darle inicio así a la sesión ordinaria del día de hoy jueves 21 de marzo La cual tiene prevista que contemplen su agenda el día de hoy como primer punto La aprobación del proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Poesía Y el segundo punto se contempla la continuidad de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Efectiva De conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional Cabe destacar que en estos momentos acá en el Palacio Federal Legislativo Se encuentran haciendo un recorrido para así dar inicio a esta sesión ordinaria el día de hoy Se encuentran saludando a todo el pueblo que se encuentra acá presente en el Palacio Federal Legislativo Observemos Recordemos que en la sesión pasada se aprobaron 25 artículos de este proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Efectiva Y ahora es importante resaltar que este proyecto surge como un mandato de nuestro pueblo en cuanto a la creación del Estado de la Guayana Efectiva Una vez que regule todo el funcionamiento También el diputado Jorge Rodríguez solicitó a la Comisión de Política Interior el desarrollo del artículo 130 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Con el fin de incluir en este proyecto sanciones y castigos a quienes se violenten la soberanía de la patria y sus instituciones Podemos seguir observando en nuestras pantallas como la Junta de Directivos se encuentra acá en el Palacio Federal Legislativo Acompañado del diputado también Diosdado Cabello Rondón Se encuentran acá también actos de presencia en el Palacio Federal Legislativo Movimientos sociales, poder popular, milicia, pueblos indígenas, trabajadoras, trabajadores, mujeres, estudiantes En apoyo total a esta ley que hoy se espera sea aprobada en segunda discusión para posteriormente ser entregada al presidente de la República Nicolás Maduro Quien la promulgará con el pueblo venezolano Sigamos viendo nuestras pantallas, también viene acompañado del diputado Pedro Carreño y el diputado Julio García Serpa, el pueblo con alegría, con entusiasmo lo sigue recibiendo Sigue recibiendo a esta Junta Directiva, a estos diputados y diputadas que el día de hoy se mantendrán desde el hemiciclo de sesiones para llevar a cabo esta segunda discusión Le recordamos que en la sesión pasada se aprobaron 25 artículos de este proyecto de ley Y ahora es importante resaltar que este proyecto surge como un mandato de nuestro pueblo en cuanto a la creación del Estado de la Guayana Ezequiva En nuestras pantallas también podemos observar que se encuentra el grupo artístico Acorde Criollo y Simarnón del Llano Neoblanco Para darle la bienvenida a la Junta Directiva el día de hoy acá en el Palacio Espera Legislativo ¡Suscríbete al canal! También es importante resaltar que el diputado Jorge Rodríguez solicitó a la Comisión de Política Interior El desarrollo del artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Con el fin de incluir en este proyecto sanciones y castigos a quienes violen la soberanía de la patria y sus instituciones Bien, y con esta información retornamos el contacto a Máster para así dar inicio a nuestra programación Adelante ¡Gracias! 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 Ciudadana Secretaria, sirve de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de marzo de 2024. Sesión ordinaria número 13, acta número 16. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura de las actas de la sesión ordinaria del día martes 12 y de la sesión solemne del día domingo 17 de marzo de 2024. Una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas. Seguidamente, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la cuenta. Punto único. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Luego de concluido el asunto con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Un segundo, diputado. Diputado Angel Rodríguez, toma haciendo por favor. Diputado Angel Rodríguez, diputado Unidad Vicio Venezuela, diputado Copey. Adelante, subsecretario. Es que el diputado Cabello Rondón levanta pasiones. Procedo, presidente. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva. El presidente solicitó de la secretaria la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes y acápites del proyecto de ley para la consideración de las diputadas y los diputados, aprobados desde el artículo 9 hasta el 25. Sobre este último artículo y su referencia al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionada con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores, el presidente propuso la elaboración de un instrumento legal que desarrolle de manera amplia y total los delitos contra la soberanía, la integridad territorial y los intereses de la nación en los que incurrieron los traidores a la patria e instruyó a la Comisión Permanente de Política Interior trabajar la propuesta. Seguidamente, la diputada Carolina García Carreño solicitó del presidente el derecho de palabra en el cual propuso el diferimiento de los artículos restantes del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. Segundo, proyecto de acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente Vladimir Putin por su contundente reelección como presidente de la Federación de Rusia. El diputado Roy Daza presentó dicho proyecto de acuerdo que sometido a votación resultó aprobado por mayoría calificada. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acta leída por su secretario, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva de dar lectura a la cuenta. Punto número uno. Solicitud de suscritas por los diputados principales indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Haciérase, por favor, remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para opiniones, derechos de palabra, informaciones de las diputadas y los diputados. Dejan el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Presidente, vicepresidentes, diputadas y diputados. Hoy se inició el proceso de postulaciones para las elecciones presidenciales 2024. Un proceso que está establecido en la Constitución y que una vez más significa un respeto absoluto a la misma. Acción Democrática, el movimiento republicano, bandera roja, y la Unión Nacional Electoral me postularon muy temprano. Debo decir con absoluta propiedad que el proceso de inscripción electrónica fue fluido, amigable y que minutos después, en la sede del Consejo Nacional Electoral, en presencia de los rectores, entregamos los recaudos correspondientes. Entiendo que en las próximas horas y días, hasta el 25 de marzo, otros venezolanos y otras venezolanas concurrirán para presentar también sus postulaciones. Esta oportunidad, que en lo personal es excepcional, es conveniente y me mueve a hacerlo, invitar a todos los venezolanos y a las venezolanas de elección a que confíen en las instituciones de Venezuela, a que confíen en el Consejo Nacional Electoral, en el Poder Electoral, a que confíen que en paz cívica y electoralmente es posible dirimir las diferencias que pudieran existir entre nosotros, sin injerencias extranjeras, sin ningún tipo de perturbación. Tenemos que estos tres meses, tres semanas que tenemos por delante, garantizar encontrarnos una y otra vez. Y el 28 de julio, reconocer cualquiera que sea el resultado, quien resulte electo presidente o presidenta de la República. Que todos los venezolanos entendamos que estas elecciones son la oportunidad para salir de tanta pelea y tanta confrontación estéril. Y que el 29 de julio nos demos la mano y nos dispongamos a trabajar juntos para que el mundo entienda que los venezolanos y las venezolanas somos capaces de trabajar por el mejor destino de este país, unidos y sin ningún distinto. Invito entonces a los jóvenes a que se inscriban, a los hombres y mujeres a que concurran masivamente a cuanta actividad se relacione con el proceso. Y reitero a que el 28 de julio celebremos juntos, muy juntos, los resultados. Y que le demos una lección al mundo, una vez más, de lo que somos capaces, entre todos, de lograr en democracia, en libertad. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Sí, presidente, colegas diputados. He pedido este derecho de palabra ya que hoy, un día como hoy, en diciembre del 2011, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial para las Personas con Síndrome de Down. Esta celebración significa, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar, entre otras cosas, la dignidad inherente, la valía y la valiosa contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Así mismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular, la libertad en la toma de sus propias decisiones. Este año, el lema es acabar con los estereotipos. Un estereotipo es una idea preconcebida que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo. Pueden ser positivos, negativos, neutrales, pero a menudo son imprecisos o simplemente erróneos. Los estereotipos suelen basarse en información limitada o en experiencias personales. Pueden verse, además, reforzados por la forma en que representa algo en los medios de comunicación o por mensajes culturales. Una vez formado ese cliché, puede ser difícil de cambiar. Para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, los estereotipos pueden que dejemos de tratarlos como a los demás. Se trata como a niños, se les infravalora y excluye. En ocasiones, sufren, además, malos tratos e incluso abusos. El Día Mundial del Síndrome de Down en 2024, desde este Parlamento quiero unirme y hacer el llamamiento a que acabemos precisamente con esos estereotipos en todo el mundo y a su vez comprometer a la subcomisión del Sistema de Protección Social de Misiones y Grandes Misiones, a la cual formo parte, por ende, a todos los colegas diputados, además, a que conformemos, conformamos, bueno, la misma fuerza con que hemos ido desarrollando el resto de leyes para la persona con discapacidad, para ver si este mismo año podemos presentar el proyecto de ley ante esta plenaria y así poder seguir avanzando en la aprobación de este conjunto de leyes tan importante para todas y cada una de las personas con discapacidad, reconociéndole siempre su derecho y dándole a través de los instrumentos, distintos instrumentos jurídicos, que puedan tener las mismas oportunidades. Para finalizar, tenemos un día al año para celebrarlo, pero 365 días al año para poner en práctica nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Nuestros lemas son inclusión, visibilidad y respeto. Mi invitación en este día es a usar medias disparejas como símbolo para reivindicar el valor y concientizar sobre el mundo de inclusión e igualdad. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Voy a hacer en la derecha la palabra el diputado Rodolfo Crespo. Presidente, hemos pedido este punto de información. En efecto, el día de hoy se conmemora el Día Internacional para las Personas con Síndrome de Down. Con esta Asamblea Nacional, este proyecto nuestro, revolucionario, ha destacado, tanto con el comandante Hugo Chávez como con el presidente Nicolás Maduro, en seguir reconociendo y visibilizando a los invisibilizados de la historia. Nuestro proyecto social, nuestra causa común revolucionaria, ha invitado permanentemente a que esto suceda. Y desde esta Asamblea, presidente, hace solo pocos días se fue sancionada la primera ley de este Parlamento en este año y tiene que ver con la ley orgánica para las personas con alguna discapacidad. Pero además, el año pasado fue desde este Parlamento promulgada la ley para seguir reconociendo a las personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Hoy, presidente, nos llena de muchísimo orgullo poder decirle a toda la ciudadanía que el Estado venezolano, en su plenitud, sigue haciendo esfuerzo para seguir considerando a las personas que están dentro de alguna discapacidad. Yo quisiera, presidente, con su permiso, permitirme, de un navarro, leer un poema, hoy además, Día Mundial de la Poesía. Muchacho con síndrome de Down, no cambiaré por mil cromos tu cara, ni por diez mil juguetes la bondad con que miras. Prefiero tu sonrisa a un caballo de oro y un gesto tuyo de felicidad a las fiestas. Mejor es tu palabra confiada que el discurso de un sabio y tu apretón de manos que el regalo de un príncipe. Vale más tu gratitud que un botín fabuloso y todo tú eres más feliz que un despertar de sol con muchos pájaros y un arroyo a los pies de tu casa. Quien te cobija, cobija la bondad y la luz y la música y un espejo limpio en el que hasta los cielos se miran con el agrado. Y cuando sales a la calle, vuelves mejor el mundo y haces más hondo el aire que respira. Gracias Presidente, gracias Parlamento Nacional, toda la sociedad venezolana cada vez más inclusiva y hagamos reconocimiento propio por hacer que todas y cada una de las personas con síndrome de Down o cada una de las personas con algún tipo de discapacidad sean incluidas tal como lo plantea nuestro proyecto bolivariano y nuestro proyecto revolucionario. Muchas gracias Presidente. Gracias Deputado. ¿Nadie más anotado con derecha palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana Secretaria, por favor, recibanse a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Poesía. De acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano Presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana Secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo del Día Mundial de la Poesía. De acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. Gracias. Invito al diputado José Gregorio Correa, que ocupe la tribuna de oradores, para presentar el proyecto de acuerdo. Gracias. 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 Poesía del latín poiesis, que significa hacer y materializar las palabras posibles. Para el amor y la vida. En Mesopotamia, 3.000 años antes de Cristo, se tiene conocimiento de la primera muestra de poesía. Este Parlamento se suma. Este Parlamento se suma a la celebración de la Unesco, de acuerdo a la propuesta de la semana pasada, y que este Parlamento, por unanimidad, acordó hacer un acuerdo que haremos llegar a la Unesco en Naciones Unidas, y que nuestra representación de la Unesco en Naciones Unidas, y que nuestra representación diplomática, y que nuestra representación diplomática, incorpore este texto al libro que se hará con motivo del Día Mundial de la Poesía, y nuestro Parlamento no debía estar por fuera. Señor Presidente, le solicito permiso para dar lectura al acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Poesía, considerando que el 21 de marzo fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el Día Mundial de la Poesía, para celebrar la palabra poética como expresión insignia cultural, compuesta por sentimientos, emociones, reflexiones profundas y sublimes que afianzan la identidad de los pueblos y hacer del mundo un lugar más humano. Que nuestro país ha tenido a lo largo de la historia venezolana, poetas destacados, entre otros, Aquiles Nazoa, Andrés Bello, Andrés Eloy Blanco, Cecilio Acosta, Teresa de la Parra, entre otros y otras que han hecho del lenguaje un arte a través de palabras y versos, expresando la variedad en el diálogo, el libre tránsito de las ideas, la creatividad, el ingenio y la innovación, el cuestionamiento del uso de las palabras y los modos y formas de interpretar la realidad. Que el 17 de mayo se celebra el Día Nacional de la Poesía, en conmemoración al natalicio del insigne poeta universal, periodista, ensayista y humorista Aquiles Nazoa. En reconocimiento a la poesía como un género importante literario, en favor de desarrollar planes y programas para la promoción, enseñanza, reconocimiento y emulación a las poetisas y poetas de nuestra nación, propiciando la transformación de la expresión poética en un medio que permita a las comunidades difundir sus realidades y costumbres. Acuerda, primero, conmemorar el Día Mundial de la Poesía, una fecha insigne para la promoción y enaltecimiento de la poesía como género literario, a través del cual se pueden expresar sentimientos, pensamientos y emociones, empleando un lenguaje lleno de belleza a través de la palabra, la prosa y el verso. Segundo, promover en todos los sectores del Poder Popular el fortalecimiento y enaltecimiento de la acción poética como medio de comunicación y expresión cultural de los pueblos y manifestación creativa de la diversidad. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo. Es todo, señor Presidente. Con esto termino la lectura y exhorto a que pudiéramos acompañar este acuerdo, porque al fin y al cabo la poesía no es otra cosa que una suma de palabras para que la inteligencia pueda ser interpretada por todos. Es todo, señor Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez. Micrófono para el diputado, por favor. Muchas gracias, señor Presidente y diputado. Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, compatriotas bolivarianos, compatriotas fieles, para respaldar el acuerdo que presentó el diputado José Gregorio Correa, donde se celebra que el día 21 de marzo fue declarado por la UNESCO en el año 2000 como día mundial de la poesía. En pleno siglo XXI, en plena era de los satélites, de los neutrinos, de la robótica, de la nanotecnología, de la digitalización, este Parlamento abre un espacio para la reflexión espiritual, para recordar a los poetas mundiales desde Virgilio, Dante, Petrarca, Walt Whitman, Pablo Neruda, y los poetas venezolanos, Andrés Eloy Blanco, Andrés Bello, Cruz Salmerón Acosta, Ramos Sucre, Rafael Cadenas, y todos los poetas populares venezolanos. Cuando estaba leyendo el diputado Correa, el acuerdo, la diputada Asia Villegas me pasó este papelito, que lo voy a leer, porque es expresión también de este Parlamento. Dice, no hay nada más poético que una sociedad de iguales, no hay nada más poético que una humanidad libre de guerras e invasiones. Asia Villegas. Así que esta participación es múltiple, es colectiva, como deben ser las cosas, en socialismo. Hablando de poesía, presidente, me da un minutico más. Hablando de poesía, recordamos a Gustavo Adolfo Becker, que en un poema dice, ¿Qué es poesía? me preguntas, mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? me preguntas, poesía, eres tú. Becker era un poeta español romántico, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo en Latinoamérica, Félix Rubén Darío García Sarmiento, Rubén Darío, que empieza con una época de poesía, de princesas, de dragones, de palacios, de elefantes, pero en su segunda etapa enfoca su visión poética en la realidad latinoamericana, y le escribe un poema que se llama A los Cisnes, dedicado al poeta español Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, de Puerto de Palos de Mogher, que dice, pregunta a los cisnes, los interroga, Rubén Darío le dice, ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Cuántos millones de hombres hablaremos el inglés? Toda la realidad que pasa por estos poetas venezolanos, mundiales, y Virgilio, Víctor Hugo, García Lorca, el del romancero gitano, yo sabía, Miguel Hernández, Antonio Machado, yo sabía un poema de García Lorca, que dice, Antonio López Heredia, primo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. El romancero gitano, de Federico García Lorca. Yo quería, para despedir mi intervención, que estoy consciente que debió ser breve, pero que estoy emocionado, porque en medio de la diatriba política dedicamos en este Parlamento, hoy debería ser un día de lecturas de poemas, que cada quien leyera un poema, improvisara. Si yo tuviera que escribir un poema en este momento, lo empezaría así, Señor Todopoderoso, un niño palestino está llorando, y de ahí, llevaría mi preocupación por la humanidad ante la amenaza de un holocausto nuclear, suenan tambores de guerra en el Oriente Medio, y hay la amenaza de un eclipse pronto que están pronosticando que va a interrumpir las comunicaciones de los satélites y va a traer tres días de oscuridad. Esperamos que el espíritu de la poesía alumbra el futuro de la humanidad. Yo quiero, Presidente, que con su permiso despedirme leyendo un poema de Gustavo Pereira, como un homenaje al autor que todos sabemos del prólogo de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la cual formamos parte. Se llama Sobresalvajes, muy conocido. Aquí está. También quería leerles, pero no me da tiempo. Traje los 100 poemas de Cavafis, que es un poeta griego, muy conocido. Tenemos la suerte que tenemos de presidente un escritor y un poeta, un hombre muy sensible, y nos permite estas licencias de tiempo. Los pemones de la Gran Sabana llaman al rocío Chiriqué, Yetacú, que significa saliva de las estrellas, y las lágrimas, Enú Purupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón, Yehuán Enapué, semilla del vientre. Los huaraos del delta del Orinoco dicen Mejocohí, el sol del pecho, para nombrar el alma, para decir amigo dicen Májora Caixa, mi otro corazón, y para decir olvidar dicen Emonoquistane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gente que somos les llamamos salvajes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, querido diputado. Ocupó en su intervención 4 minutos 35 segundos, que está dentro del tiempo reglamentario establecido en el reglamento interior y de debate. Fue más bien una brillante intervención, parecía un haiku, un poema muy breve, ¿vieron? He estado muy feliz de escucharlo un poco más, querido diputado. Al menos 40 de los 100 poemas de Kabafi que trajo. Dejan el derecho de palabra, adivinen ustedes a quién, a Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor presidente. Gracias, junta directiva. No, yo en verdad no soy poeta, pero siento una profunda admiración por quienes son capaces de escribir, de sentir, de pintar por los demás. Porque un poeta en esencia es eso, ¿no? Pero basado en el respeto que le tengo a los poetas, quiero leer un poema. Nada más y nada menos que ha escrito por Gustavo Pereira, un gran poeta de Venezuela. Y es el preámbulo de nuestra constitución. Aquí está la esencia de esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador, Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multietnica y pluricultural en un Estado de justicia, de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, el trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, ni subordinación alguna, promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme y el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. En ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente constitución. ¡Qué belleza de poesía! ¡Qué belleza! Aquí está la esencia del venezolano, de la venezolana y creo que es un gran homenaje a este hermano Gustavo Pereira inspirado en los valores de toda nuestra historia, deja plasmado para las nuevas generaciones lo que significa ser venezolano, ser bolivariano y amar esta patria. Gracias, señor presidente, todo. Muchísimas gracias, querido diputado. Habría que preguntarse qué constitución de qué país del mundo entero tiene un preámbulo redactado por uno de los más importantes poetas del siglo XX y del siglo XXI venezolano, nuestro querido viejo, nuestro querido hermano Gustavo Pereira. Es el mayor homenaje que esta patria le otorga a este Día Mundial de la Poesía y a este acuerdo y a la poesía en general. Que haya sido un poeta, un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre de ternura inmensa quien haya redactado el preámbulo de nuestra constitución. Nadie más ha notado en el derecho de palabra. Si atienden el llamado que hizo el diputado Cristóbal Jiménez y cada diputado escribe un poema, si nos lo entregan y reviste de alguna calidad, será publicado en un libro especialmente. hoy un periodista en el país me llamó semipoeta, el semipoeta Jorge Rodríguez en el diario El País de España. La poesía es infinita, que lo llaman uno semipoeta es un gran elogio y escritor de cuentos dark, eso sí es verdad. Payaso, bobo, imbécil, ahí tengo un haiku. Nadie más ha notado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Poesía, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Vamos a dar la máxima difusión posible al acuerdo aprobado y en serio sumamos el reto de ver si podemos publicar un libro donde se reúnan las reflexiones, los poemas, los pensamientos de nuestras diputadas y nuestros diputados. Segundo punto del orden del día, señora secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a informar el estatus del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día martes 19 de marzo de 2024 se aprobó hasta el 55º del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar máxima continuación en el 56º del precitado informe. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Antes de comenzar, quiero dejar en el derecho la palabra al diputado Germán Escarra. Muchas gracias. Honorable presidente, directiva de la Asamblea Nacional, diputadas, diputados. Hoy asistimos a un acto sobrio, sencillo, pero de mucha solemnidad histórica. Es prácticamente una elipse que termina con la aprobación segura del proyecto de ley orgánica para la defensa del exequivo nuestro. Podría decir que en su última etapa se inició en la constituyente de 1999, en la redacción y aprobación del artículo 10. En ese momento había una discusión fuerte, tremenda, difícil, pero la mayoría bolivariana de la Asamblea Constituyente aprobó ese artículo. Para que nos formemos rápidamente una idea de lo que allí ocurrió con esa norma rectora, podríamos decir lo siguiente. En la sesión 24, el presidente de la Asamblea Constituyente le pide a dos proponentes, uno de ellos los omitos, el otro Guillermo García Ponce, a quien rindo un gran homenaje y dice, lean su propuesta, el territorio y demás espacios geográficos de la República es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de las transformaciones políticas iniciadas en 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad celebrados por la República. Dice el presidente de la Asamblea Constituyente, tiene apoyo la proposición de los constituyentes tal y Guillermo García Ponce, los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar tal proposición servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Por supuesto, la norma fue aprobada por el liderazgo revolucionario bolivariano, aquí hay varios constituyentes que estoy seguro lo están recordando. Pero para poder comprender el debate que allí se inicia, hay que leer al profesor Bruber Carías que salva el voto en los siguientes términos en nombre de la oposición de aquel momento. Y dice, leo textualmente, dice, sustituir esa frase por la que acaba de aprobar la asamblea referida a las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad celebrados por la república, implica que se pretende desconocer a esos instrumentos. Habría que plantear la declaratoria de nulidad, la cual no debemos hacer unilateralmente, sino sólo de común acuerdo con la Corte Internacional de Justicia. Deberíamos entonces entregar este asunto más bien a la decisión de un tercero, lo cual debería evaluarse desde el punto de vista internacional. Este párrafo confunde la historia. Cuando llegó la revolución bolivariana, parecido al 19 de abril de 1810 y 5 de julio de 1811, la bandera fundamental del comandante Chávez fue la convocatoria a una constituyente, es decir, una revolución de yure, no de facto, en primer lugar. Pero en segundo lugar, muy nacionalista y patriótica. Nosotros efectivamente desconocimos el laudo arbitral de 1899. Nosotros efectivamente desconocimos la componenda de Inglaterra y los Estados Unidos contra Venezuela. Y nosotros seguiremos desconociendo a todos aquellos que pidan intervenciones militares o que pidan intervenciones de otro orden en el ámbito de la soberanía de nuestro pueblo. Un pueblo que de acuerdo al acta de la independencia nació para ser libre. Somos libres y seguiremos siendo libres. que debate continúa hoy. Por ahí hay algunas voces melifluas, menguadas, a pesar de que la mayoría de la nación está aquí representada con la oposición y con las fuerzas bolivarianas democráticas dispuestas a defender lo que es nuestro. El exequivo es nuestro. Siempre fue nuestro y será nuestro. Esta ley no es cualquier ley. Dije, creo, que en alguna intervención que se escapa la forma taxativa de iniciar las leyes. La forma de los poderes públicos, los tres diputados, consejos legislativos, el Ejecutivo Nacional, entre otros. No, su origen es un mandato de un referéndum popular. Reconozco no sólo a mis amigos, compañeros y colegas, diputadas y diputados, sino la voz encendida, clara, inteligente, definitiva, de Jorge Rodríguez, nuestro presidente, cuando nos llamó a referéndum y fuimos a referéndum popular, el primero de la historia de Venezuela, después de aquel 19 de abril de 1810. En consecuencia, estamos en presencia de una ley cuya naturaleza, origen, génesis, es un referéndum. En segundo lugar, el proceso constituyente 2017-2020, cambió la estructura piramidal de la legalidad en Venezuela, porque ahora hay leyes constituyentes, ahora hay leyes constitucionales, ahora hay leyes orgánicas, en ese orden, tal como lo dispuso la asamblea constituyente 2017-2020. De tal manera que nosotros no estamos frente a una ley que solamente sigue el camino del artículo 203 de la constitución. Nosotros estamos frente a una ley que recoge un mandato del pueblo de Venezuela, un pueblo soberano, un pueblo independiente, un pueblo que rechaza cualquier forma de intervención y que está dispuesto a defender su espacio geográfico con la vida, si fuera necesario. Debo concluir estas palabras, señor presidente, y agradecer el derecho de palabra. En primer lugar, en un reconocimiento a ese balcón que está allí, donde están los asesores, las personas de la comisión del Esequibo, que trabajaron durante muchos años, tres años y unos meses. En las actas nuestras está el debate, a veces difícil, la propuesta de una enmienda, y después de la enmienda a la constitución, la idea de ir a un referéndum popular, consultivo. el día que usted lo anunció aquí, estuvimos henchidos de patria, henchidos de nacionalismo, y hoy recuerdo, quiero recordar deliberadamente, quizás la frase más sencilla del padre Bolívar en el discurso de angostura, en aquella tarde allá en Bolívar. La palabra más sencilla que pudo haber dicho el libertador es un mandato también. Cuando explica la organización del Estado, la independencia, el sentido social, la igualdad, la equidad, la libertad, critica el pensamiento político de entonces, al final del discurso de angostura dice, como hablándole al hoy, al futuro, al mundo, al universo, señores, yo he terminado mis funciones, por favor, comenzad las vuestras. Esa es la responsabilidad de este Parlamento, querido presidente, con mi agradecimiento a usted, el agradecimiento a la Comisión de Política Interior, a quien enviamos muchas de estas consideraciones por escrito, y mi agradecimiento a ese grupo de jóvenes, otros no tan jóvenes como mi hermano, pero la mayoría jóvenes, profesionales, dedicados intensamente a este esfuerzo, que hoy aplaudimos. Hoy, día histórico, que casualidad, día de la poesía, que mejor poema, al heroísmo, a la valentía, a la revolución, que mejor poema, que hoy hagamos con las dos manos, la aprobación de una ley fundamental de la república, de una ley quizás constituyente, más que ley orgánica, porque ella complementa la carta fundamental cuyo preámbulo acaba de leer Diosdado Cabello, emocionado también, porque de verdad es una poesía, es una filosofía, es un mandato, es un compromiso. Lo que nos queda hacia adelante es ese mandato, y ahí estaremos seguros todos nosotros. permítame repetir para terminar y recordar a mi padre dirigente obrero, terminar como él sus discursos, sin claudicaciones, sin miedo, sin entreguismos, ni un paso atrás, siempre adelante. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Para la defensa de la Guayana Esequiba, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Quincuagésimo sexto, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Impugnación de candidaturas. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Quincuagésimo séptimo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 26, la impugnación de la postulación de una candidata o candidato por razones de inelegibilidad con base en el supuesto previsto en esta ley se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual resolverá con garantía plena del debido proceso y del derecho a la defensa del candidato o candidata impugnada. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Quincuagésimo octavo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 27, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, prohibición de contratación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo noveno, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 27, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 27. La presidenta o presidente de la República podrá prohibir la celebración de contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con la operación en el territorio terrestre de la Guayana Esequiba o en las aguas pendientes por delimitar entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, con base en concesiones, autorizaciones o permisos otorgados unilateralmente por Guyana en violación del Acuerdo de Ginebra y del Derecho Internacional. En cons... Perdón. Asimismo, la presidenta o presidente de la República podrá adoptar las medidas recíprocas necesarias conforme al Derecho Internacional para asegurar los derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio terrestre de la Guayana Esequiba y las aguas pendientes por delimitar con la República Cooperativa de Guyana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, diputado Rondero. Presidente, en ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano que es el dueño de los bienes que están en el subsuelo tal como el petróleo y el jefe del Estado, el presidente de la República ejerce en su rol de jefe de Estado está en plenas capacidades para decidir con quién contratar o con quién no contratar en materia petrolera. en virtud de lo cual pareciera una redundancia decir que el presidente puede prohibir, el presidente puede contratar o no contratar, puede prohibir o no prohibir. Son facultades propias del jefe del Estado en su condición de jefe del Estado y jefe de la Hacienda Pública Nacional para contratar. Y nosotros estando de acuerdo en el fondo del planteamiento pues decimos es una potestad del presidente de la República que no tiene discusión en ejercicio de sus funciones pareciera que es una redundancia y hay una observación con relación a la palabra colaboren. El tema de la determinación de si se contrata o no se contrata es muy obvia hay o no existe o no existe un contrato con Guyana donde determinada empresa que también opere en Venezuela. En el caso de que opere o no opere hay un contrato de operación en Guyana y en Venezuela a la vez y se puede determinar. Pues el hecho de la palabra colaboren es muy difícil de determinar. ¿Cómo determina alguien que esa empresa colabora o no colabora con una empresa que trabaja en Guyana? No hay contratos de colaboración. Es difícil determinar y nosotros diríamos que si se suprime la palabra colaboren estaríamos dispuestos a votarlo tal cual como lo traen a pesar de que consideramos que de fondo el primera parte del artículo es una redundancia es una competencia indubitada e indubitable del presidente de la República de establecer con quién contrata o no contrata el Estado venezolano. diputada Carolina García Sí, muy buenas tardes a todos y a todas ratificar el artículo tal cual está redactado en virtud que efectivamente como le dijo el diputado que lo expuso le da la potestad al presidente de la República dice la presidenta o presidente de la República podrá prohibir la celebración de contratos o acuerdos ahora bien es potestativo el presidente de la República analizar el caso en concreto según los intereses del país como ya lo dije para cada caso en concreto para cada empresa en concreto Diputado Díazdado Cabello Rondón solo presidente para ratificar la propuesta porque creo que una de las cosas que trae ruido es cuando hablen operando o colaboren yo creo que el alcance de esa potestad del presidente debe llegar hasta aquellas empresas que también colaboren dejando esto bien claro porque colaboren es que yo puedo contratar o subcontratar a otra empresa esa no la voy a tocar y la potestad del presidente pareciera que se diluye ahí entonces la propuesta es que se reafirme al contrario la potestad del presidente contra las empresas que contraten o las que colaboren a mi me resulta un poco curioso las posiciones que manejan algunos diputados que el martes decían que lo que abunda no como es que lo que abunda no hace daño y hoy lo que hace daño es lo que abunda entre abogados te veas la propuesta concreta cuál es diputado Rondero omitir el artículo suprimir la palabra colaboren en consideración las diputadas y diputados que estén a favor de la propuesta hecha por el diputado Oscar Rondero de que se suprima el artículo 27 la palabra colaboren si no se manifestaron con la señal de costumbre que el artículo quede tal como está aprobado queda como vino redactado de la comisión siguiente punto sexagésimo se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 28 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe protección ambiental es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexagésimo primero se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 28 quedando redactado en los siguientes términos artículo 28 el ejecutivo nacional el ejecutivo nacional dictará las medidas necesarias a los fines de proteger el ambiente y la diversidad biológica del territorio de la guayana de sequiva de conformidad con lo previsto en la ley constitucional del plan de la patria y la legislación que regula la ordenación del territorio es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente sexagésimo segundo se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe el cual pasa a ser el epígrafe el artículo 29 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe desarrollo y protección es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexagésimo tercero se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 29 quedando redactado en los siguientes términos artículo 29 el ejecutivo nacional deberá diseñar e implementar un plan especial para la protección y el desarrollo de la población actual y futura del territorio de la guayana de sequiva en consonancia con los lineamientos contenidos en la ley constitucional del plan de la patria asimismo dispondrá la creación de unidades administrativas especializadas dentro de los órganos y entes con competencia en materia petrolera minera e industrial con el objeto de abordar las potencialidades del territorio de la guayana de sequiva y su contribución al desarrollo de la economía nacional es todo ciudadano presidente en consideración al artículo aprobado siguiente sexagésimo cuarto se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo capítulo el cual pasa a ser el capítulo 5 quedando redactado en los siguientes términos a capite capítulo 5 del acceso y disposición de información sobre la guayana de sequiva es todo ciudadano presidente en consideración a capite aprobado siguiente sexagésimo quinto se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe el cual pasa a ser el epígrafe el artículo 30 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe declaratoria de utilidad pública es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexagésimo sexto se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 30 quedando redactado en los siguientes términos artículo 30 se declara de utilidad pública interés general la información relevante a los efectos del diseño e implementación de políticas públicas actividades de defensa judicial y extrajudicial o la divulgación de los hechos históricos y fundamentos jurídicos que asisten a la república bolivariana de venezuela en el reclamo y defensa de sus derechos sobre el territorio de la guayana de sequiva con miras al diseño elaboración administración gestión y mantenimiento de una base de datos documental sobre este asunto de trascendental importancia para la vida nacional las disposiciones de esta ley no impiden ni hostan el cumplimiento de las regulaciones sobre la organización descripción conservación custodia sistematización y resguardo de los documentos y archivos históricos contentivos de la información establecida en la ley de archivos nacionales cuanto resulten aplicables es todo ciudadano presidente en consideración aprobado antes de que continúe secretaria quiero informar que se encuentran en el hemiciclo de sesiones y son nuestros invitados especiales porque además el primero que voy a nombrar pertenece a esta casa el mayor general y diputado Alexis Rodríguez Cabello autoridad única del estado Guayana Esequiba el presidente del movimiento nacional en defensa del Esequibo Arnaldo Millán el representante de la fundación Mi Mapa de Venezuela incluye el Esequibo licenciado Jorge Luis Fuguet Núñez la doctora Ana María Yepes Daza secretaria de la comisión especial para la defensa del Esequibo la teniente coronel Anubio Infante Alfaro de la comisión de unión cívico militar policial de la unión nacional de mujeres una mujer la señora Rosa Isela Chance miembro del consejo comunal de San Martín de Turumbán en la comisión de Contraloría representante de las comunas Kerlin Núñez y Adel Chacare representante de los movimientos sociales de mujeres de pescadores del sector transporte invitados especiales también el doctor Fernando José Escarra la doctora Carolina Escarra Gil el capitán Julio Peña Acevedo Ruy Márquez Fernández y la doctora Rosa Negrín así como los movimientos sociales y culturales que hoy han copado todos los espacios del Palacio Federal Legislativo para acompañar el histórico momento en que se sancione la ley junto con nosotros en el lado de derecho de la Junta Directiva se encuentra el alcalde del municipio Sifontes Juan Vicente Rojas del Estado Bolívar nuestro querido gobernador de brigada y defensor por siempre de la Guayana Ezequiva el general de brigada Pompeyo Torreal historiador y experto en la Guayana Ezequiva bienvenido la capitana indígena de la comunidad San Martín de Turumbán de la Guayana Ezequiva Neuli Graciela Rodríguez bienvenida y una de nuestras madamas de una de las expresiones culturales más importantes de nuestra patria Marianela Visconte bailarina de Calipso Gracias Continúa, secretaria Sexagésimo séptimo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos Epígrafe, información regulada, es todo, ciudadano presidente En consideración el epígrafe, ha aprobado, siguiente Sexagésimo octavo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos Artículo 31 Se entenderá por información a los fines de la interpretación y aplicación de este capítulo toda idea, criterio, concepto, consideración, opinión, conclusión, dato o conjunto de estos procesados o no, de carácter científico, literario, técnico, legal, fiscal, profesional o personal Consista esta en consultas, opiniones, conferencias, alocuciones, estudios, modelos, análisis, recortes, informes Recopilaciones, estudios comparativos, traducciones, tesis, actos jurídicos, estatales o negocios jurídicos de cualquier clase Este contenida en libros, revistas, folletos, diarios, expedientes, administrativos y judiciales Planos, mapas, cartas geográficas, dibujos, ilustraciones, manuscritos, imágenes, documentales Y en general, en cualquier clase de documento de contenido oral, escrito, visual, audiovisual O fonográfico, soportado en medios materiales o tecnológicos de cualquier tipo Que guarde relación directa o indirecta con el territorio de la Guayana Ezequiva O con hechos o situaciones de interés para la determinación de los derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre dicho territorio La reconstrucción de sus antecedentes históricos O la defensa de los derechos de la República sobre dicho territorio Ante cualquier jurisdicción Cuando en esta ley se haga uso del término información Será con referencia particular a la información caracterizada en este artículo Es todo, ciudadano presidente En consideración al artículo Ciudadano diputado Oscar Rondero Sí, presidente, otra vez la indeterminación se vuelve a presentar en el artículo 31 ¿Cómo regular una idea? ¿Cómo regular un criterio? Una idea que no ha sido plasmada por escrito Que no ha sido manifestada de alguna manera Es difícil de regular En virtud de lo cual yo sugeriría por lo menos que se suprimiera La palabra idea y criterio en la primera parte del artículo 31 Le iba a dar la palabra a la diputada Carolina García Pero voy a responderle yo Desde los tiempos de Platón está perfectamente definido A qué se refiere el idioma cuando habla de la palabra idea ¿Ah? Claro que está plasmada La idea no existe si no se plasma Es imaginación o pensamiento Cuando tú dices que plasmas una idea Es porque la estás mencionando Claro Pero ¿cómo lo socializa si no lo dices o si no lo escribes? ¿Qué es lo que regula entonces? No, 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 perdóname Señala, enumera Es una numeración Ideas, criterios, conceptos, consideración Que son plasmadas Lo otro es una cosa delirante, Oscar Ahí dice que están plasmadas En medios fonográficos, visuales, audiovisuales, orales Claro ¿De dónde sacas tú eso? No, no, eso no es verdad Una idea tiene que ser expresada para que sea una idea Lo otro es pensamiento, imaginación, fantasía Secretaria, por favor Lea la última parte La voy a leer yo Que esté contenida Hay una numeración Primero hay una numeración De las formas de expresión Después hay una numeración De los tipos de esa expresión Y luego hay la siguiente definición Que esté contenida en libros, revistas, folletos, diarios, expedientes, administrativos y judiciales Planos, mapas, cartas geográficas, dibujos, ilustraciones, manuscritos, etc. Rondero Este artículo tiene tres grandes párrafos Un primer párrafo donde se enumera el objeto del artículo Un segundo párrafo donde se señala dónde está plasmado Y un tercer párrafo donde se señala cuáles son las vías de difusión de esas ideas, criterios, consideraciones, opiniones o conclusiones Ya va que está leyendo Rondero Deja sin efecto el diputado Rondero su observación Siguiente En consideración Las diputadas y diputadas que tengan a favor de aprobar el artículo 31 tal cual como está establecido en la redacción Aprobado Siguiente Sexagésimo noveno Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe El cual pasa a ser el epígrafe del artículo 32 Quedando redactado en los siguientes términos Epígrafe Declaratoria de documento histórico de la Nación Es todo, ciudadano presidente En consideración el epígrafe Aprobado Siguiente Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo El cual pasa a ser el artículo 32 Quedando redactado en los siguientes términos Artículo 32 Se declara documento histórico de la Nación Y recurso fundamental de interés superior para el Estado La información indicada en el artículo precedente Por su carácter estratégico Impacto y repercusión en la integridad territorial La historia y el sistema socioeconómico de la Nación Si con ocasión del acceso y disposición de la información A que se refiere esta ley Fuera pertinente declarar el interés histórico de documentos o archivos O su inclusión en el patrimonio cultural de la Nación Se requerirá tal declaratoria o la orden de inclusión Por parte del Instituto de Patrimonio Cultural Oída la opinión del Archivo General de la Nación Es todo, ciudadano presidente En consideración al artículo Rondero Aprobado Siguiente Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe El cual pasa a ser el epígrafe del artículo 33 Quedando redactado en los siguientes términos Epígrafe Deber de aportar la información Es todo, ciudadano presidente En consideración el epígrafe Aprobado Siguiente Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo El cual pasa a ser el artículo 33 Quedando redactado en los siguientes términos Artículo 33 Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado Nacionales o extranjeras Órganos o entes de la administración pública nacional Estadal o municipal Que posean, administren o gestionen por cualquier título La información a que se refiere esta ley Deben ponerla a disposición de la República Bolivariana de Venezuela Ante el órgano de la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba Salvo que tuvieran certeza de que dicha información Consistiera en documentos o información disponibles al público A efecto de facilitar la obligación a que se contrae este artículo La Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba Pondrá a disposición del público general Mecanismos telemáticos de fácil utilización Que permitan a los sujetos obligados Conforme lo dispuesto en este capítulo Informar a dicha comisión Que disponen de determinada información La Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba Regulará los mecanismos a que se refiere este artículo Así como los procedimientos Mediante los cuales Se podrá requerir, recibir, reproducir, copiar Y almacenar la información Es todo ciudadano presidente En consideración Aprobado Siguiente Sexto agécimo tercero Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe El cual pasa a ser el epígrafe del artículo 34 Quedando redactado los siguientes términos Epígrafe Del acceso forzoso a la información Es todo ciudadano presidente En consideración el epígrafe Aprobado Siguiente Sexto agécimo cuarto Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo El cual pasa a ser el artículo 34 Quedando redactado los siguientes términos Artículo 34 Cuando el responsable de la información Se negara infundadamente a aportarla a la comisión Fuere imposible determinar o ubicar a dicho responsable A la comisión Tuviera razones fundadas para presumir que la información Será objeto de acciones O medidas para su desaparición O ocultamiento O obstaculización De su disponibilidad Se podrá proceder al acceso forzoso a la información En estos casos La funcionaria o funcionario actuante Ordenará la inmediata obtención de la información Mediante su revisión Reproducción Copia Transcripción O digitalización Según la naturaleza de la información Y los soportes en los que se encuentra Procurando recurrir Al medio que genere una mayor garantía De integridad de la información Obtenida la información La funcionaria o funcionario actuante Tomará las medidas necesarias Para restituir al responsable de la información Los soportes materiales o tecnológicos Que la contienen O los medios o locaciones de acceso a ella Verificando antes la integridad de la información Y de los soportes Los actos administrativos emanados De la Alta Comisión para la Defensa De la Guayana Esequiba Relativos al requerimiento forzoso de la información Así como las órdenes emitidas de reproducir Copiar o almacenar la información En su base de datos Agotan la vía administrativa Y serán objeto de impugnación Ante los juzgados nacionales De la jurisdicción contencioso-administrativa Es todo, ciudadano presidente En consideración al artículo Aprobado Siguiente Sextagésimo quinto Se sugiere aprobar la incorporación De un nuevo capítulo El cual pasa a ser el capítulo 6 Quedando redactado En los siguientes términos Acápite Capítulo 6 Sanciones Es todo, ciudadano presidente En consideración al acápite Aprobado Siguiente Sexto Quien elabore, publique o distribuya Mapas, planos o cartas totales o parciales De la República Bolivariana de Venezuela O cualquiera Otras formas que incluyan su representación Que omitan el territorio de la Guayana Esequiba Será sancionado con un monto en bolívares Equivalente a entre mil y cien mil veces El tipo de cambio oficial de la moneda De mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela Es todo, ciudadano presidente En consideración al artículo Aprobado Siguiente Sexto Se sugiere aprobar la incorporación De un nuevo epígrafe El cual pasa a ser el epígrafe El artículo 36 Quedando redactado En los siguientes términos Epígrafe Sanción por negativa A suministrar información Es todo, ciudadano presidente En consideración al epígrafe Aprobado Siguiente Sexto Se sugiere aprobar la incorporación De un nuevo artículo El cual pasa a ser el artículo 36 Quedando redactado En los siguientes términos Artículo 36 Las personas naturales o jurídicas No exceptuadas En los términos establecidos Por la Alta Comisión Para la Defensa De la Guayana Esequiba Que se negaren a suministrar La información A que se refiere esta ley Cuando les sea requerida Serán sancionadas Con multa Por un monto en bolívares Equivalente A entre 200 y 2 mil veces El tipo de cambio oficial De la moneda De mayor valor Publicado por el Banco Central De Venezuela En función del volumen De la información Su importancia Y la magnitud Del esfuerzo Que requeriría Obtener la información Por medios distintos Si la negativa A aportar la información Es reiterada Se impondrán multas Sucesivas Por el doble del monto De la primera multa Impuesta Hasta un máximo Mayor de 10 mil veces El tipo de cambio Oficial De la moneda De mayor valor Publicado por el Banco Central De Venezuela Es todo Ciudadano Presidente En consideración El artículo Ha aprobado Siguiente Octogésimo Se sugiere aprobar La incorporación De un nuevo epígrafe El cual pasa a ser El epígrafe El artículo 37 Quedando redactado En los siguientes términos Epígrafe Procedimiento Para la imposición De sanciones administrativas Es todo Ciudadano Presidente En consideración El epígrafe Aprobado Siguiente Octogésimo Primero Se sugiere aprobar La incorporación De un nuevo artículo El cual pasa a ser El artículo 37 Quedando redactado En los siguientes términos Artículo 37 Para la imposición De las sanciones Administrativas Previstas En esta ley Se deberá Instruir Un expediente Administrativo De conformidad Con el procedimiento Breve Establecido En la ley Orgánica De procedimientos Administrativos El procedimiento Para la imposición De la multa Por publicación Indebida Será sustanciado Por el Instituto Geográfico De Venezuela Simón Bolívar En el caso De la sanción Por la negativa A suministrar La información El procedimiento Será sustanciado Por la Secretaría Ejecutiva De la Alta Comisión Para la Defensa De la Guayana Esequiva La multa Se pagará Ante cualquier Entidad bancaria Receptora De fondos Públicos Nacionales Dentro De los 30 días Siguientes A que la decisión Que la impone Haya quedado Definitivamente Firme El acto Administrativo Que imponga La multa Correspondiente Deberá Acompañarse Con la planilla De pago Para la liquidación De la misma Es todo Ciudadano Presidente En consideración Aprobado El artículo Siguiente Octogésimo Segundo Se sugiere Aprobar La incorporación De un nuevo Epígrafe El cual Pasa a ser El epígrafe Del artículo 38 Quedando redactado En los siguientes Términos Epígrafe Medidas Preventivas Es todo Ciudadano Presidente En consideración El epígrafe Aprobado Siguiente Octogésimo Tercero Se sugiere Aprobar La incorporación De un nuevo Artículo El cual Pasa a ser El artículo 38 Quedando redactado En los siguientes Términos Artículo 38 En el acto De inicio Del procedimiento Para la imposición De las sanciones Administrativas Previstas En esta ley O durante La sustanciación Del mismo La administración Podrá dictar Medidas Preventivas Que resulten Necesarias Para proteger Los intereses Tutelados Es todo Ciudadano Presidente En consideración El artículo 38 Aprobado Siguiente Octogésimo Cuarto Se sugiere Aprobar La incorporación De un nuevo Epígrafe El cual Pasa a ser El epígrafe Del artículo 39 Quedando redactado En los siguientes Términos Epígrafe Recurso Judicial Es todo Ciudadano Presidente En consideración El epígrafe Queda aprobado Siguiente Octogésimo Quinto Se sugiere Aprobar La incorporación De un nuevo Artículo El cual Pasa a ser Quedando redactado En los siguientes Términos Artículo 39 Contra la decisión Que imponga Sanciones Administrativas Podrá interponerse Demanda de nulidad Ante los juzgados Nacionales De la jurisdicción Contencioso Administrativa Dentro del laxo De 30 días Continuos Contados a partir De la fecha De notificación Del acto Contentivo De la sanción Es todo Ciudadano Presidente En consideración El artículo 39 Aprobado Siguiente Octogésimo Se sugiere Aprobar Con modificación La disposición Transitoria Primera La cual Queda redactada En los siguientes Términos Disposición Transitoria Primera Hasta tanto Se celebran Las elecciones En el estado Guayana Esequiba De conformidad Con el acuerdo De ginebra Y el derecho Internacional El gobierno El gobierno Y administración De esa entidad Federal Será ejercida Por una jefa O jefe De gobierno Designada Por la presidenta O presidente De la república Bolivariana De Venezuela Es todo Ciudadano Presidente En consideración La disposición Transitoria Aprobada Siguiente Octogésimo Séptimo Se sugiere Aprobar Con modificación La disposición Transitoria Segunda La cual Queda redactada En los siguientes Términos Disposición Transitoria Segunda Hasta tanto Se celebran Las elecciones En el estado Guayana Esequiba Para el consejo Legislativo De conformidad Con el acuerdo De ginebra Y el derecho Internacional El poder Legislativo De esa entidad Federal Será ejercido Por la asamblea Nacional Es todo Ciudadano Presidente En consideración La disposición Transitoria Segunda ¿Ah? Diputado Rondero ¿Ah? La principal Enseñanza Que uno adquiere En este podio Es la enseñanza De la paciencia En consideración La disposición Transitoria Segunda Aprobada Siguiente Octogésimo Octavo Se sugiere Aprobar Con modificación La disposición Transitoria Tercera La cual Queda redactada En los siguientes Términos Disposición Transitoria Tercera Hasta tanto Se alcance Una solución Práctica Y mutuamente Aceptable Con la República Cooperativa De Guyana En torno A la controversia Territorial El asiento De los poderes Públicos Del estado Guayana Esequiba Será la ciudad De Tumeremo Municipios Y fontes Del estado Bolívar Es todo Ciudadano Presidente En consideración La disposición Transitoria Tercera Aprobado Siguiente Electoral Es todo Ciudadano Presidente En consideración La disposición Transitoria Cuarta Aprobada Siguiente Nonagésimo Se sugiere Aprobar la incorporación De una nueva Disposición Transitoria La cual La cual Pasa a ser La disposición Transitoria Quinta Quedando Redactada En los Siguientes Términos Disposición Transitoria Quinta Hasta tanto Se dicte La constitución Del estado Guayana Esequiba Uno La representación De los derechos E intereses Patrimoniales De dicha Entidad Federal Corresponderá A la Procuraduría General De la República Dos La organización Y funcionamiento De los órganos Y entes Del ejecutivo Estadal Será Regulada Por el Ejecutivo Nacional En los Términos Establecidos En la Ley Orgánica De la Administración Pública Y el Ordenamiento Jurídico Relacionado Tres Se aplicará A los Ingresos Y egresos Imputables A esa Entidad Federal El Régimen De la Administración Financiera Del Sector Público Establecido En la Ley Orgánica Respectiva Y las Normas Desarrolladas En el Ordenamiento Jurídico Nacional Es Todo Ciudad Presidente En Consideración La Disposición Transitoria Quinta Queda Aprobada Siguiente Nonagésimo Primero Se Sugiere Aprobar Con Modificación La Disposición Final Primera La Cual Queda Redactada En los Siguientes Términos Disposición Final Primera Esta Ley Entrará En Vigencia A partir De La Fecha De Su Publicación En La Gaceta Oficial De La República Bolivariana De Venezuela Es Todo Ciudad Presidente En Consideración Aprobada La Disposición Final Primera Siguiente Nonagésimo Segundo Se Sugiere Aprobar Con Modificación La Disposición Final Segunda La Cual Queda Redactada En Los Siguientes Términos Disposición Final Segunda Quedan Derogadas Todas Las Disposiciones Contrarias A Esta Ley Es Todo Ciudad Presidente En Consideración La Disposición Final Segunda Aprobado Siguiente Ciudad Secretaria Es Todo El Proyecto De Ley Ciudad Presidente Voy A Dejar En El Derecho De Palabra Al Diputado Diosdado Cabello Rondón Solicita La Tribuna De Oradores Se Le Concede ¡Aplausos! Buenas tardes a todas y a todos los que nos han saludado, especialmente a los que han dedicado buena parte de su vida a la lucha por nuestro territorio, por nuestra soberanía. Aquellos que han levantado la voz cuando reinaba el silencio sobre un tema que nos compete a todos los venezolanos y las venezolanas. Quiero, Presidente, si me permite, hacer un recuento, ¿no? Esta ley fue presentada, la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, fue presentada el día 6 de diciembre por nuestra querida vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, el 6 de diciembre, ese miércoles. Y ese miércoles se le dio urgencia parlamentaria y fue aprobada en primera discusión y remitida a la Comisión de Política Interior. Luego, el martes 9 de enero, se presentó el informe para la segunda discusión y se pidió nuevamente la urgencia parlamentaria. Y a partir del 9 de enero comenzó la aprobación de los primeros artículos. Una consulta muy amplia en todo el territorio nacional, todos los estados de Venezuela participaron para un total de más de 200 eventos, los 200 eventos de consulta en todo el país. Y se recogieron opiniones, observaciones, recomendaciones de los distintos sectores. Una ley que creo que cumple perfectamente con el espíritu aprobado por el pueblo soberano en el referéndum sobre el tema de la Guayana Esequiba, que yo quiero recordar que tenía cinco preguntas. Cinco preguntas. Si vemos el contenido de la ley y vemos el espíritu allí plasmado, y el espíritu de las discusiones tiene que ver con el cumplimiento del ordenado por nuestro pueblo. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Esa era la primera pregunta. Y fue aprobada por el 97,83% de los venezolanos. La segunda pregunta, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? 98,11% de los venezolanos votaron afirmativamente. Tercero, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Sí, el 95,40% de los venezolanos votaron afirmativamente. Cuarta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de imponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Nosotros votamos 95,94% por sí. Vamos a oponernos. 5, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al Derecho Internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Sí. El 95,93% aprobó esa propuesta. 10.554.000 venezolanos y venezolanas fueron a votar. Recordemos los días de campaña que fuimos como hermanos por todo el país, sectores, los que amamos la patria, sectores del chavismo, de la revolución, sectores opositores, a quienes les hago un reconocimiento por esa campaña, venezolanos y venezolanas que no tienen nada que ver con política, acompañaron esta propuesta. Se motivó, se despertó el alma, el alma nacional en un todo, en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestra Guayana Esequiba. Eso, por supuesto, ustedes saben, hermanos y hermanas, que va a generar y está generando en este instante ataques, nuevos ataques contra nuestro país. De parte del imperialismo y de parte de quien gobierna verdaderamente la República de Guyana, que son las empresas y las transnacionales petroleras. Quienes deciden, quienes pagan sueldos, quienes pagan abogados para agredir a nuestro país. Demostrar la unidad nacional en un tema tan trascendental como este habla mucho de ese espíritu patriota, de ese espíritu que debe unirnos en cualquier circunstancia. Debe unirnos para la defensa de nuestro territorio, para la defensa de lo nuestro, para subir el autoestima de los venezolanos y las venezolanas. Luego de una gran campaña hecha a través de las grandes corporaciones para que el venezolano se sintiera miserable de ser venezolano. Esta asamblea nacional reivindica el derecho del pueblo venezolano a defender nuestro territorio con una ley aprobada, una ley, presidente, que creo que es modelo, es modelo. Y debe servir a quienes toman decisiones en el mundo para tener bien claro cuál va a ser la posición nuestra de aquí en adelante. Esa ley se debe cumplir. Esa ley se debe cumplir. Ya hoy estamos discutiendo ahorita en caliente la ley y comenzaron algunos interesados de las grandes transnacionales a chillar por el artículo 27. ¿Sabe cuál es el artículo 27, va? La plata. Los que colaboren también. Ya están chillando. En este momento, en vivo, en vivo, lo que quiere decir que hicimos lo correcto. Que hicimos lo que le interesa a la defensa de los venezolanos y las venezolanas. Yo quiero, presidente, agradecer a ciudadanos, a venezolanos, como General Torrealba, aquí presente. Toda una vida luchando, ¿no?, por esto. Toda una vida luchando por esto y que la propia vida le pueda regalar la posibilidad de haber realizado un sueño, que es el sueño de todos los venezolanos y las venezolanas. Al profesor Escarra, en su sabiduría. A la Comisión de Política Interior. A los venezolanos y venezolanas que están allá, que han sido defensores a ultranza. A los que habitan ahí alrededor, San Martín de Turumbá. A los que han defendido nuestro territorio en cualquier circunstancia. A los que no estuvieron guabineando a la hora de defender nuestro territorio. Esperando la orden que le dieran las transnacionales a ver si defendían a la ExxonMobil o defendían a Venezuela. Al final terminaron defendiendo a la ExxonMobil. Sigan defendiéndola, que nosotros seguiremos defendiendo a Venezuela. Cuiden ustedes a la ExxonMobil, que nosotros cuidaremos a Venezuela. Y lo grande es que los que aman la patria la cuidan, también para los que no aman la patria. No se podrán imponer al deseo de vivir en paz, pero tampoco se van a poder imponer para que sean las transnacionales que vengan a gobernar Venezuela. Venezuela no es el gobierno de Guyana. Aquí hay un presidente y pronto habrá elecciones presidenciales. El 28 de julio. 28 de julio tenemos elecciones presidenciales. Y quien gane, estoy seguro, que va a seguir la línea de defensa de nuestra patria. Atrás quedará los traidores a la patria. Los vendepatrias. Atrás, porque nadie vaya a creer que los sectores de los grandes apellidos en Venezuela están a favor de esta ley. Ellos son empleados de la ExxonMobil. Entreguemos esta ley a nuestro pueblo. Vamos ahora a convertirla en hechos tangibles. Que se vea que la aprobación de la ley no es un documento más. Es como que sea como esta constitución, que se cumpla. Que se cumpla. Que se ponga en ejecución pronto. De hecho, ya está en ejecución. Porque desde el primer día, el presidente comenzó a aprobar unos decretos dándole forma a lo que el pueblo decidió en el referéndum. 10.554.000 patriotas salieron a decidir el destino de nuestra patria. Agradecidos a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, junta directiva. Para la historia, este día, 21 de marzo, se ratifica que el sol de Venezuela... ¡Nas es el destino! ¡El sol de Venezuela... ¡Nas es el destino! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Me han ordenado que me quede aquí. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. ¡Aprobado por unanimidad! En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Se remite a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Cumplimos! ¡Cumplimos con el pueblo de Venezuela que salió masivamente a decir cinco veces sí el 3 de diciembre del año 2023! ¡Cumplimos con el pueblo de Venezuela! 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 Gritaba el Señor, y el pobre en su Dios a libertad pidió. A este santo nombre tembló de favor, el viril egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de favor, el viril egoísmo que otra vez triunfó. El viril egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al grado pueblo que el lluvio lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al grado pueblo que el lluvio lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Viva la patria! Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Se levanta la sesión y se invita a las diputadas y diputados a encontrarnos con el pueblo que ha ocupado masivamente el Palacio Federal Legislativo para entregarle esta ley que les pertenece. La ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, contentiva de 39 artículos, 5 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Esta ley es importante recordar, es producto del mandato dado por nuestro pueblo el pasado 3 de diciembre del año 2023, donde de manera contundente y con la aprobación de más del 95% recibimos del mandato popular la creación de todos los mecanismos para defender y hacer valer nuestra soberanía en la Guayana Esequiba. Hoy, en esta fiesta que acá hemos celebrado, una fiesta de soberanía, de amor por nuestra patria, pues hemos podido observar que de manera unánime fue aprobada esta ley que además tiene carácter orgánico. También se aprobó un acuerdo en conmemoración del Día Mundial de la Poesía con la participación de los diputados José Gregorio Correa, Cristóbal Jiménez, y cerrando este acuerdo con broche de oro, se dio lectura al preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, escrito por el poeta Gustavo Pereira y leído por el diputado y jefe del bloque de la patria, Diosdado Cabello. Este ha sido un resumen de la sesión llevada adelante hoy en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hacer de inmediato un contacto con Liebana Cañizales, quien se encuentra en los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde tenemos información de interés por el llamado, convocatoria de nuestro presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, pues vamos al encuentro con nuestro pueblo. Adelante, Liebana. Gracias por el contacto, diputada. En este momento, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, hará entrega del proyecto de entrega de la Orgina Irránica en Defensa de la Guayana en seguida. Es importante destacar que la segunda discusión de la Asamblea Sanciona a esta ley ha sido acompañada por el Poder Popular, quien hoy, llenos de música, de alegría, de felicidad, están presentes en el Palacio Federal Legislativo, en apoyo total y absoluto de irrespaldo de este proyecto de ley. En este momento, estamos en espera y vamos a ver cómo se celebra la aprobación de este proyecto de ley en defensa de la Guayana en seguida. ¡Vamos! 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 son de venezuela brilla desde venezuela toda vamos bien la junta directiva de la asamblea nacional encabezada por el diputado jorge rodríguez en compañía del diputado dioslado cabello rondón harán entrega de la ley orgánica en defensa de la guayana resaltemos que en esta segunda discusión y sanción de esta ley que ha sido acompañada por el popular quienes hoy se dieron cita aquí en los espacios están llenos de música, de alegría y de demostración en apoyo a este importante poder legislativo se encuentran presentes los movimientos sociales, poder popular, judicia, pueblos indígenas, trabajadores, mujeres en apoyo total y absoluto de esta ley orgánica y la asamblea aprobada y sancionada el día de hoy por la asamblea nacional recordamos que en la semana pasada se aprobaron 25 artículos pero en esta sesión ha sido completamente sancionada y aprobada también el diputado jorge rodríguez que solicitó a la Comisión Interior de Política es incluir el artículo 130 en el final de este proceso y castigar a quienes violenten a la soberanía de la paz o a sus decisiones me encuentro en compañía de la diputada Carolina Rosari quien abordará un poco más acerca de esta ley aprobada y sancionada el día de hoy que se llevan a la sanción de esta importantísima ley vamos a hacer que se llame todo el acompañamiento que nuestro pueblo está dando a la sanción de esta importantísima ley porque además tiene que ver con el reforzamiento de nuestra soberanía El 3 de diciembre del año pasado, nuestro pueblo con un mandato claro Y hoy, a través de la sanción de esta ley, que además tiene el carácter orgánico Vamos pues enrumbados a hacer realidad el sueño de todos aquellos que defendemos la soberanía de la patria Veamos entonces, ahí está, podemos ver al presidente de la Asamblea Nacional Diputado Pedro Infante, la diputada América Márez, toda la directiva de la Asamblea Nacional Pues con nuestro pueblo y los diputados todos que estábamos en sesión Salimos al encuentro de ese pueblo para celebrar la sanción de esta importantísima ley Salimos al encuentro de la sanción 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 de Venezuela siempre caeré para ti Sol de nace el sol de Venezuela ven y canta el otro brinco porque el sol de Venezuela brinca el rey de ese río que el sol de Venezuela pensar que puede aspirar ahora a un cargo de elección popular de ese territorio que antes quería entregar por otra vía entonces vamos nosotros a desarrollar el artículo 130 de la constitución continúa el trabajo de los parlamentarios acá en nuestro país para fortalecer los distintos instrumentos legales que defienden la soberanía de nuestro país fíjense la información y cuando ya retornamos el pase adelante gracias Gracias. 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 Gracias.